Los rusos votaban el domingo en unas elecciones legislativas precedidas por una campaña electoral sin emoción. El partido Rusia unida del presidente Vladimir Putin y con el control del parlamento partía como favorito. Una victoria sería el paso previo para un cuarto periodo del mandatario en 2018 si finalmente se presenta. Cuenta con una popularidad cercana al 80% tras la anexión de la península de Crimea, región que por primera vez vota en unas elecciones rusas. Tras las amplias denuncias de fraude en los sufragios de 2011, esta vez el Kremlin parecía querer dar más transparencia al proceso con la remoción en el órgano electoral de un funcionario acusado por la oposición de manipular resultados. Los comicios se realizan en medio de una profunda crisis económica provocada por la caída de los precios del petróleo y por las sanciones occidentales consecutivas al conflicto en Ucrania. Se disputan 450 asientos en la Cámara Baja del Parlamento Estatal y en algunas zonas se renuevan legislativos y gobernadores regionales. 110 millones de personas estaban llamadas a las urnas.